América Latina no es la región más pobre del planeta, sin embargo, lastimosamente compite con África por el título de la más desigual del planeta. Y es que según la base de datos del Banco Mundial, que usó el coeficiente Gini para medir la desigualdad de ingresos, mostró que de los 20 países más desiguales del mundo, 5 son latinoamericanos. ¿Pero cuáles son? Eso es lo que veremos en este video. Comencemos. Y para entender cómo se mide la desigualdad de ingresos de un país, se tomará en cuenta, como mencionaba al principio, el coeficiente Gini en base a dos variables absolutas. El 0, en donde todos tienen el mismo ingreso o perfecta igualdad, y el 1, en donde una persona concentra todo el ingreso y el resto no tiene nada o desigualdad absoluta. Lo que significa que mientras más cercano al 0 esté el porcentaje, menos desigual es el país, mientras que cuando más cercano esté a 100, este porcentaje más desigual será el país. Número 5. Guatemala. En esta posición nos encontramos con la economía más grande de toda Centroamérica. A pesar de ser un país que cuenta con una de las economías más estables de la región, este país es el quinto más desigual de América Latina, así como el décimo quinto más desigual del mundo, ya que tiene un coeficiente de Gini de 48,3%. Se estima que en 2023, un 55,1% de la población guatemalteca vivía en pobreza, mientras que el tamaño de la economía informal de Guatemala representó un 49% del PIB, con un 71,1% de la población ocupada empleada en el sector informal, siendo uno de los más altos de Latinoamérica. Un estado pequeño e ineficaz, con ingresos fiscales y gastos históricamente bajos, al tener el menor porcentaje de ingresos públicos en el mundo en relación con el tamaño de su economía, según el Banco Mundial, además de persistentes deficiencias en el acceso a servicios básicos, limitadas oportunidades laborales y productivas y frecuentes desastres, son algunos de los factores clave que han contribuido con la pobreza en Guatemala, pero sobre todo con la desigualdad social, así como con las altas tasas de migración del país. Número 4. Brasil. Aquí nos encontramos con la octava economía del mundo, pero tristemente, con el cuarto país más desigual de América Latina, así como el décimo cuarto más desigual del planeta, al contar con un coeficiente de Gini del 48,9%. Brasil es la mayor economía de América Latina, es uno de los casos más flagrantes de convivencia entre la reducción de la pobreza y un aumento de la desigualdad. Y es que para tener una idea, en 2006 el 5% más rico acaparaba el 40% del ingreso total del país. En 2012 había aumentado esta participación hasta llegar al 44%, manteniéndose así hasta ahora. A pesar de las políticas sociales del gobierno y el impacto del plan Fome Cero o Hambre Cero, que sacó a más de 40 millones de personas de la pobreza. Esta desigualdad sería más abismal, aun si se contara toda la riqueza no declarara en un país que tiene una evasión fiscal del 13,4% y una economía en la sombra del 39%, a pesar de que solo el 31% de la población es pobre. Número 3. Costa Rica. Aquí nos encontramos con la primera sorpresa, ya que Costa Rica destaca por ser uno de los países más ricos y más prósperos de América Latina, pero con un coeficiente de Gini del 49,3%, lo que lo sitúa como el tercer país más desigual de la región, así como el doceavo más desigual del mundo. El 20% de la población costarricense con el nivel económico más alto tiene casi 13 veces más ingresos que el 20% más desfavorecido. En general, la desigualdad es producida por la falta de oportunidades para las personas de los hogares de menores ingresos, en temas como el acceso a la educación de calidad y acorde con las exigencias del mundo moderno, cambio tecnológico, a los servicios de salud, a la conectividad, internet de banda ancha, a servicios financieros y a estructuras físicas. Número 2. Panamá. Aquí nos encontramos con otro país estrella de América Latina, ya que es el segundo más rico de la región, pero lastimosamente, es al mismo tiempo el segundo país más desigual de América Latina, contando con un coeficiente de Gini del 49,8%. En términos de caída o desaceleración económica, Panamá es una de las excepciones de la región, con un crecimiento promedio del 7% en los últimos 10 años, no se vio afectada por la caída de los precios de las materias primas. Su PIB aumentó más del 6% en 2015. Pero una cosa es la vida en esa opulenta Little Manhattan, que puede ser la ciudad de Panamá, y otra es la de las barriadas o el interior del país. Los ingresos reflejan el abismo que separa a los trascacielos y las casas de precarios techos de chapa. Asimismo, hay que destacar que un 25% de la población panameña no tiene servicios básicos sanitarios. Un 5% no tiene agua potable, un 11% sufre de desnutrición y otro 11% vive en casas con pisos de tierra. Número 1. Colombia. En esta posición nos encontramos lastimosamente con el país más desigual de América Latina, estando al mismo tiempo en la posición número 6 a nivel mundial. Al contar con un coeficiente Gini del 54,2%. A pesar de ser un país de ingresos mediano alto, con una tasa de pobreza de cerca del 36,6% de su población, tasa la cual se ha venido reduciendo en las últimas décadas, no ha impedido, sin embargo, que la gran desigualdad entre su población siga siendo muy alta. Y es que, por ejemplo, en Colombia, el 10% de la población más rica gana cuatro veces más que el 40% más pobre. Asimismo, más del 70% de la tierra disponible del país está en manos de un 13,7% de los propietarios, lo que hace más que evidente la gran desigualdad del país a pesar de los progresos económicos en los últimos años. Y hasta aquí ha llegado el video. No olviden como siempre suscribirse al canal, activar la campanita, comentar y darle like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.